¡Ajá! Hola, gordita. ¡Ja! ¿Quién habla? Soy yo, Raúl del Prado. ¿Quién eres? Miguel Ignacio, ¿eres tú? Sí, soy yo, gordita rica. ¡Ja! ¿Ya no te acuerdas de mi risa? ¡Ja! ¿No me reconoces? Soy el platonazo con el que chapotaste en South Beach. ¡Me muero! ¡Mil veces me muero! ¿Raúl? Se te escucha totalmente diferente. Es por el clima. ¡Ja! ¿Me muero? Yo también me muero por ti, Miguel Ignacio. Estás más rico que este menú de siete colores que me estoy zampa... digo, comiendo. A ver, si tú eres Raúl, canta tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Malagueña. Malagueña. ¡Sí! ¡Qué feosos tienes, mamá! Malagueña, solerosa, besar tus labios quisiera. A mí no me engañas. ¡Tú no eres Raúl! Malagueña. 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 ¿Está usted segura? Estoy dispuesta a todo, Peter. Con tal de estar al lado de Nicolás. Está bien. Si no hay marcha atrás, adelante como el elefante. Según el plan, vamos a necesitar la ayuda de una tercera persona. ¿Otro cómplice? ¿Para qué? Por si acaso a los custodios se les ocurra venir a constatar mi presencia en la casa. Tiene que haber alguien que sepa responderles. Es verdad. La señora Isabel está en su dormitorio. ¿Quiere que la llame? No, 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 Peter, no. Ella no está pasando un buen momento emocional. Podría arruinar el plan. Llama a Montserrat. Montserrat. Leonardo. Teresa. Sigue con tus rezos que yo haré los míos. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Lo suficiente. Lo suficiente como... Lo suficiente como para darme cuenta que estás rezando por Tito. Si yo estaba rezando a papá Dios, diciéndole que saque a Tito de mi corazón, es porque Tito y yo somos como el agua y el aceite. ¿Me entiendes? Es como... Es porque... Somos dos imanes que se repelen. Somos dos polos opuestos. Él y yo no nos podemos ver. Ay, chucho, chucho con el Tito. Yo no tengo química con él. ¿Me entiendes? Necesito que lo saquen de mi cabeza porque... Teresa, Teresa, ¿te das cuenta que estás mintiendo en la casa del Señor? Teresa, no tienes que fingir conmigo. Yo sé que... que has probado el fruto prohibido. Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Un loco amor, eso eres tú en mi vida. ¡Ey! Doctor... Tribelli. Doctor Tribelli. Yo soy Carlos Cabrera. Soy médico pediatra. He seguido muy de cerca el proceso de la paciente y estoy tan sorprendido como la familia. ¿Me puede decir qué ocurrió? Bueno, doctor Cabrera. Le hablaré en términos médicos. El electroencefalograma que le hemos practicado a la paciente demuestra que tiene un problema neurodegenerativo a causa de los fármacos que se le han ido suministrando. ¡Tú le diste esas medicinas a la gris! ¡Maldito Carlos Cabrera! ¡No! 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 Doctor... ¿Usted me está hablando de una enfermedad neurológica? Así es, doctor. La paciente... ha perdido la memoria. ¿La memoria? A ver, a ver, a ver. ¿Usted está seguro que su diagnóstico es el correcto? Así es, doctor. Las pruebas así lo dicen. La paciente ha perdido completamente la memoria. No, no, no entiendo. ¿De qué está hablando, doctor? Parece que Grace ha perdido la memoria. Pero si mi hija nunca ha tenido problemas de memoria. Ella no está mal de la cabeza. ¿Su hija? Yo pensé que era su madre. ¿Mi madre? Disculpen. ¿Cuál es el nombre de la paciente por la cual están esperando? Grace González Flores. Me disculpan un momento, perdón. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué? Señores... Ha habido... un pequeño... malentendido. Me equivoqué de paciente. ¿El auto? Ya está listo el carro, madame. Que Sarita Colonia nos proteja. Yo no te voy a juzgar. No. No, Teresa. Más bien... Quiero que esos dos sean felices y coman perdices. Hacemos una linda pareja. Sí, ¿no? Pero él y yo no podemos estar juntos. Sí pueden. Otra cosa que no quieran. Yo sí quiero. Bueno, entonces deberías intentar ser feliz con él.